Con ustedes, Luis Lugo. 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 Dice que ha perdido la buena esperanza y se refugia en la piedad de la ilusión. Con ustedes, Luis Lugo. Venga la esperanza, venga sola a mí. Venga la esperanza, venga la esperanza. Venga la esperanza, venga la esperanza. Venga la esperanza, venga la esperanza. La esperanza, venga la esperanza, venga la esperanza. El maestro de la esperanza, venga la esperanza, venga la esperanza. El maestro de la tumba, ¿dónde está? Y la esperanza, venga la esperanza, venga la esperanza. 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 Gracias por ver el video.